Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Y ahora estoy debiéndote la vida Pasando desapercibida Mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol